Jekyll para mí fue uno de los mejores jugadores, uno de los mejores jugadores ayer, yo salí muy contento con él, yo como dicen, para mí no es, se pierde, es un resultado feo, pero también hay que entender que hay un muy poco tiempo, y como eso es que tenía aquel jugador, no, se enfermó, el otro se enfermó, entonces, entonces, a Donald se le envió todo, yo quiero que le mando un mensaje, como se lo doy a mis jugadores, a todos esos jugadores, que se pongan la camiseta de Costa Rica, hay algunos más, hay algunos que tienen que sentirla más, hay algunos que tienen que partirse la madre y el alma por esa camiseta, porque esto, es decir, y no tiene que ver nada a lo táctico ni nada, porque aquí vamos a pedir a Ronald en una semana, y con tantos cambios.